Esto es una pintura en caliente, estamos trabajando en una pintura en caliente. Se sopletea, se saca todo el polvo que haya, se premarca, después se aplica un imprimante, donde va la parte de la cebra, la parte blanca, y en las otras partes va negro, tinta negra, para que haga contraste con el hormigón. Después se aplica la pintura en caliente y ya está. Y lleva una esfera, ¿verdad? Esfera que es la que le da el brillo a la pintura. Una pintura con brillo. Mauricio, ¿cómo ves? Esto tiene una duración. Mucho más larga que el tradicional. Sí, sí, por lo menos tiene que durar dos años, por lo menos. Depende del trato, ¿no? El trato de las cargas que le ponga, si hay camiones, si hay mugre. La arena la come mucho, ¿no? Pero es mucho más durable que la otra, ¿no? ¿Es pintura o hay un relleno? No, no es pintura, nada más que pintura. Es una pintura en polvo que se disuelve en los fusores, ahí que tenemos, y se aplica. Se aplica en una temperatura de 150 grados, y luego se le echa esfera para que brille. Ese vidrio que vos ves, es un vidrio molido que se llama esfera, que le da el brillo a la pintura. Cuando le iluminan queda fuego presente, seguro. Se puede apreciar en la noche claramente. Pueden venir a darla nada más que brille. Nada que ver con una pintura, si no le echa esfera, no brille. La pintura no es brillante, lo que es brillante es el vidrio que se le echamos. Mauricio, ¿cuántas cebras, más o menos, todas de la ciudad se van a hacer un sistema o son algunas específicas? Le dieron prioridad a la de las escuelas, las principales ahora, porque veníamos medio complicados de tiempo, pero vamos a darle prioridad a la de las escuelas y después vamos a seguir con todos los demás. Vamos a seguir. Así que tienen para varios días todavía. Sí, sí, por lo menos tenemos todo hasta el viernes ahora, y el lunes volvemos a reintegrarnos. Hasta el sábado le damos recorrido haciendo cebra. ¡Gracias!